Hola, hola, sean bienvenidos a veces más al canal y hoy les traigo este helado sin azúcar añadido. Aquí van a ver los ingredientes en pantalla. Estoy usando chispas de chocolate, estos dos plátanos que ya están súper congelados y este yogur griego que tiene cero grasas. Así que vamos a empezar. Vamos a coger el mini pimer y vamos a hacer una crema con estas dos bananas congeladas. Este es el resultado, como pueden ver, está ya súper cremoso. Y ahora vamos a echarle el resto de los ingredientes. Vamos a coger nuestro yogur griego, que como les decía, este no tiene azúcar ni tampoco tiene grasa. Y vamos a mezclar todo muy bien. Vamos a integrarlo perfectamente. Este yogur con el plátano. También vamos a poner ahora las chispas de chocolate. Y yo opcionalmente voy a poner una cucharada de stevia, que como saben tiene cero calorías. Nuestro helado se congela y este es el resultado final. Miren ustedes como se ven las chispas de chocolate. Quedan espectaculares en este helado, que está completamente balanceado. Así que ya saben, para aquellas personitas que están a dieta y quieren algo dulce. Miren ustedes qué lindo queda. Cuando lo vayan a comer el helado, lo sacan media hora antes, para que esté bien suavecito. Aquí les enseño la consistencia. El plátano, la verdad, le da una consistencia bien cremosa a los helados. Así que lo pueden tener en consideración para sus próximas recetas. No olvides suscribirte a este canal, donde verás muchísimas recetas cada semana. Clicca en la campanita para que estés siempre actualizado con los nuevos videos. Y déjame un like si este video te gustó y te fue útil. Ahora te voy a dejar por aquí otro videíto que seguro que te va a encantar. Hasta pronto.